Música Y que amarro que ahora me no voy a ir antes de ir al estudio Dale papi tranquilo No hay problema No papi no hay problema Dale pa encima del tonto Dale vamos a meter mano Yo sé que tú estás con él y por eso no puedo mirarte Ey Y tengo que respetar Y te lo juro que cuando te veo quiero aguantarme Ey Y no lo puedo evitar Yo sueño con tocarte a ti y hacerte más Ey Y tú no tienes que admitir que no te sientes igual Dice Ay Dios mío ahora tengo que coger o con ser un gran amigo Me voy con su mujer a veces andamos juntos los tres y no dejo de mirarte Se cruzan la mirada y quien puede disimular bien A espalda de él nos cogemos y nos tocamos Se siente muy nervioso pero en morbo nos gozamos Ana mío, novio tuyo, estamos claros, respetamos Pero en la mente nos cogemos duros y nos matamos Los otros días hablando de ti se me zafó Le dije tantas cosas que por poco se enteró Estaba describiendo el cuerpo de una mujer De tanto los detalles sospechón que era la de él Yo sueño con tocarte a ti y hacerte más Ey Y tú no tienes que admitir que tú te sientes igual A veces hasta me dan ganas secuestrarte Llevarte para un mundo donde estemos tú y yo aparte Me siento incómodo cuando él viene a tocarte No sé por qué me siento ser el dueño de tu parte Él te ve si tú me miras Porque en el fondo de tu cuerpo algo te dice Mami que tú eres mía No sabes todas las cosas que yo te haría Los dos queremos pero nos mata la cobardía Yo sé que tú estás con él y por eso no puedo mirarte Ey Y tengo que respetar Y tengo que respetar Y te lo juro que cuando te veo quiero aguantarme Ey Y no lo puedo evitar Ya tú sabes Estas son cosas que pasan en mi mano No se vuelve loco con la persona equivocada Ey Nicky J Cristian Chris the producer Que no te veo aguantarme Que no te veo aguantarme Ya tú sabes como No te veo aguantarme No te veo aguantarme Perdona Vamos a ponerlo en mi mano Tienes el tiles